Los temas, las noticias, los casos y cosas que a usted le interesan, los escuchen sin censura con Vicente Serrano. Ni le busque. En momentos en que Estados Unidos espera el primer informe de gobierno de Donald Trump, no se detiene la criminalización, la persecución de la gente inmigrante, de la comunidad inmigrante en Estados Unidos. Voy con el reverendo José Landa Verde para que me diga en qué anda trabajando. Sé que hay muchos esfuerzos. José, cuéntame. Buenos días. Sí, mira Vicente, ahorita pues hemos estado trabajando en dos casos bien críticos, ¿verdad? Y en otros más. El primero es el del señor Elvin Alexander Corea, ¿verdad? Que fue arrestado el miércoles pasado por el departamento de Homeland Security en frente de su casa. El que su patrón le echó emigración para no pagarle su salario, ¿verdad? Esto pasó el miércoles pasado y pues ahorita Alexander se encuentra detenido con emigración, ¿verdad? Este caso ha tenido mucha atención, ha tenido más de 60 mil personas que lo han visto por las redes sociales, ¿verdad? Por los videos que hicimos denunciando esta injusticia. Nosotros hemos estado ayer en emigración demandándole a Ricardo Boni a Emigración que deje ir libre al señor Alexander, ¿verdad? Porque él es víctima de un crimen, ¿verdad? Es víctima del señor Jorge Vidal González, quien fue el que le echó emigración directamente, ¿verdad? Y también le robó su herramienta. El otro caso que estamos peleando ahorita es de que ayer en la corte de Escoqui, ¿verdad? Cristian Gómez García tenía una cita con emigración, perdón, con una corte de tráfico. Y pues llegó y pagó su ticket y saliendo caminando en la corte ya para afuera para su carro, lo estaban esperando dos oficiales, dos personas de civil y lo arrestaron, quienes se identificaron como oficiales de emigración, ¿verdad? El otro es el caso de María, ¿verdad? Me acaba de llamar de su hermano, ¿verdad? Que también es un dreamer que saliendo de la corte, pues, dreamer y TPS también ese muchacho, calificaba para los dos, él lo detuvo, el departamento de emigración y él fue a pagar un ticket. De 60, de 100 dólares por una violación de tráfico. Entonces, queremos nosotros denunciar todos estos hechos de que están pasando, ¿verdad? Especialmente este caso del señor Corea, ¿verdad? Que es un caso muy crítico en el que emigración directamente ha violado las leyes al atender el llamado de un criminal, ¿verdad? Porque Jorge González Vidal es criminal porque él no le pagó el salario a este muchacho, le quedó debiendo más de 900 dólares y aparte de eso le echa el departamento de emigración, ¿verdad? Nosotros ayer archivamos tres peticiones, dos peticiones en inmigración. Una para que lo dejen libre en Iban y el otro entregamos una carta a Ricardo Wong. Pero eso es lo que está pasando ahorita y es una situación en la que tenemos que seguir esta lucha. Nosotros mañana nos alistamos para estar en la corte de Escoqui denunciando al condado de Cook, ¿verdad? Por ser santuario y violar la ley santuario. El otro es que es bien crítico que este muchacho también, este Dreamer, le llenaron mala aplicación de acuerdo a los récords que ya nos dijo migración la oficina de Luis Gutiérrez, ¿verdad? Él fue a renovar su permiso de trabajo ahí y hoy que lo buscamos en récord no se encuentra porque le llenaron mala aplicación. Ah, que la canción. Pues no bajemos los brazos, José, y estaremos al pendiente mañana de lo que ocurra a las afueras de la corte de Escoqui. Gracias, Vicente. Y pues seguimos en la lucha y pedimos el apoyo a la comunidad, ¿verdad? Y la gente que quiera acompañarnos a la corte de Escoqui, esta está ubicada en el Escoqui Courthouse en el 5600, Old Orchard Road, Escoqui, Illinois, 6077. Y pues a seguir la lucha, ¿verdad? Para las deportaciones y tenemos que seguir adelante. Definitivamente, porque lo que reportarán los medios de comunicación en el informe de gobierno de Donald Trump será lo que diga el presidente, pero no conocen el tema de fondo, los medios de comunicación en inglés. Y bueno, pues tenemos una gran crisis en los medios de comunicación en español, en Estados Unidos, que para qué te cuento. Te mando un abrazo, José. Gracias, Vicente. Y seguimos en la lucha. Gracias.